¡Suscríbete al canal! El juego preferido por los antioqueños. Juegalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. Y el número ganador es el... 5, 0, 8, 3. Repito, el número ganador es el 5083. Felicitaciones a los ganadores. Juega Superchance y gana todos los días. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!